Un trato con la Fuerza Aérea FADEA se garantiza trabajo hasta junio del 2015. Va a prestar servicios integrares a la aeronáutica. El uso de una pistola de gas comprimido es robo calificado. Así lo consideró un juez de control que acogió el pedido de un fiscal en un intento de asalto a domicilio. Es decir, es tan significativa una pistola a gas comprimido como, por ejemplo, un 22 u otro tipo de arma. Tragedia en Castelán, en la provincia de Buenos Aires, jugaba con su nieto. Entraron a robarle y murió de un infarto. Entraron utilizando una tarjeta de crédito que abrió el pestillo de una puerta. De La Sota, Macri, Diner, entre los que se conocen. Van a estar en el Festival de Doma de Jesús María para mostrarse públicamente. Son todos opositores a Cristina. Y nuevo récord de donaciones para trasplantes de órganos durante el 2012. En Córdoba también los índices fueron muy importantes, según señaló el ECODAIC. Y lo más significativo es que ha incrementado el número de trasplantes multiorgánicos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable.